de la ciudad de la ciudad de Tomaron el atrevimiento de empezar inmediatamente además de saludar a don Osiris que siempre saca de su tiempo para compartir con nosotros. Comenzar por eh la terrible tragedia eh ocurrida en la vega. Alguien pudiera decir que no podemos de un caso hacer ley ni hacer norma pero yo soy de los que vive bajo el temor de que muchas malas prácticas ah han sido de alguna manera cuidadas por la escasa actividad sísmica intensa que ha tenido el país durante el último medio siglo y no sé Osiris si esto que ocurre en la vega pues pudiera volver a generar esa alerta que a veces necesitamos en nuestras eh autoridades sobre todo locales municipales que son las que tienen el deber de hacer cumplir los ordenamientos de uso de suelo, regulación, permisología, etcétera. Buenos días amigos y hermanos José Luis Mendoza, buenos días a mi hermana Susana Cotró, buenos días a Julieta, buenos días para Calil, Michel, buenos días para Cundo Camarena, el hombre que es el corazón que bombea la sangre de todo este equipo aquí en la Z-101 en el gobierno de la mañana, buenos días para Josefina, buenos días para Karina, buenos días para un bienvenido, para doña Isabel, para Bienchi, y sobre todo buenos días para todo el pueblo dominicano que siempre le concede a la Z-101 el privilegio de escucharle a lo largo de toda una jornada de transmisión. Mira, José Luis, tú has traído un tema que ha sido motivo de preocupación de la autoridad y de la comunidad. De la autoridad porque el primero que se expresó públicamente sobre este tema fue el presidente de la república, Luis Abinader, quien a través de su cuenta de Twitter, dijo que había que hacer una investigación profunda y establecer responsabilidades. Y ahí es donde va orientado tu comentario, ¿Qué podemos aprender? Porque hay que establecer responsabilidades. Todo el mundo tiene que saber, José Luis, sobre todo la gente que está vinculada a la ingeniería, que todo material que se somete a un proceso de incremento súbito de temperatura sufre dos tipos de cambios. Uno de expansión volumétrica, es normal, todos los cuerpos cuando se calientan sufren un proceso de expansión volumétrica molecular. Todas las moléculas, todas, sin excepción, hasta el aire, se expande si se calienta. Y el proceso de expansión genera desarticulación, desagregación del agregado que te integra ese material, el mortero, el hormigón, el concreto. Pero hay otra cosa, tú sabes que un incendio sube o no la temperatura en función de cuatro variables fundamentales. Número uno, la cantidad de oxígeno que está presente, que es el combustible que está ahí, el oxígeno siempre. Segundo, la cantidad de materiales que son susceptibles de combustión, madera, papel, tela, muebles que hay ahí que son susceptibles de combustión y que aportan energía. Número tres, el flujo de viento, que tanto viento entra o no. Y número cuatro, que es el más importante, ¿qué tiempo duró el proceso de combustión ahí dentro? En la medida en que va pasando el tiempo, la temperatura va subiendo. Entonces, un incendio puede comenzar con una temperatura de trescientos, cuatrocientos, quinientos grados Celsius. Recuerda que la olla donde Julieta prepara un sancocho en su casa, ella y su mamá, comienza a hervir a cien grados Celsius. Para un incendio eso es nada, cien grados Celsius. En los primeros minutos ya está en trescientos, cuatrocientos, quinientos grados Celsius. Pero media hora después ya puede estar en mil doscientos, mil trescientos, mil cuatrocientos, mil quinientos grados Celsius. Y comienza a producirse un cambio químico en los materiales que están presentes. Por eso siempre se recomienda que cualquier edificación que pasa por un incendio sea revisada inmediatamente para ver qué porcentaje de su resistencia perdió. En el mejor de los casos, pierde un veinticinco o un treinta por ciento de su resistencia original. En el peor de los casos, puede perder un sesenta y un setenta por ciento de su resistencia. Y te pongo un ejemplo que ni tú ni yo ni nadie lo puede refutar. Las torres gemelas. Así es. Vino un primer avión, impactó una torre, la torre se quedó de pie. No se cayó la torre con el impacto de ese avión. Vino un segundo avión, impactó una segunda torre, se quedó ahí de pie. Vino el incendio, en cada caso por el combustible. Cuando se caen las torres, cuando la temperatura sube tanto que afecta la ductilidad del acero estructural del cuerpo central de las torres, pierde la resistencia y comienza a desmoronarse de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Este edificio se te cayó de arriba hacia abajo. Perdió resistencia en sus elementos estructurales superiores, además de que había recibido anteriormente una intervención de remodelación, con lo cual tú aumentaste la carga neta del edificio sin aumentar el tamaño de la zapata. Tomemos nota de eso. Cuando usted diseña un edificio de un nivel, de dos niveles, de tres niveles, se calcula el peso total de la estructura, el peso muerto, y ese peso se divide entre el tamaño de la zapata en área por metro cuadrado, en función de la resistencia máxima identificada en el estudio de suelo que se hizo con un ensayo de penetración estándar. Un golpeteo con un martillo de 150 libras. Ver cuántos golpes tú tienes que darle para que bajes un pie. Eso se llama SPT, Standard Penetration Test. Ahora, cuando yo le digo a José Luis, donde va a construir un edificio, mira, tu suelo te resiste sin problema un kilogramo por centímetro cuadrado, que son 10 toneladas por metro cuadrado. Eso quiere decir que él, si el edificio pesa, digamos, 100 toneladas, por decir un número fácil para la gente, y tú vas a tener 10 columnas, cada columna va a cargar 10 toneladas. 10 toneladas por metro cuadrado, que es un kilo por centímetro cuadrado. Cuando tú vienes y le añades otro piso y otro piso, tú le estás aumentando la carga, pero tú no estás aumentando el tamaño de la zapata. Por tanto, el esfuerzo neto sobre el suelo es mayor y el asentamiento neto sobre el suelo es mayor. ¿Qué ocurre en los suelos? La vega es suelo, la vega es arcilla, la vega no es los prados, perdón, la vega no es nácono, no es piantini, es como los prados, es como San Jerónimo, que es arcilla. El suelo cuando se humedece, se ablanda. Cuando se ablanda, pierde parte de su resistencia, y tú tienes que tomar eso en cuenta cuando tú estás modificando una estructura, sin modificar la zapata, porque tú puedes someter esa estructura a peligro. Entonces, ya tú tienes dos factores combinados. El incendio, tiene la remodelación, y ahora le estás sumando el problema de suelo. Bajo ese escenario, el resultado terminó siendo el que tuviste. Colapsó la estructura. Ahora, esa estructura colapsó por peso muerto. No hubo un evento sísmico. Si se hubiera caído ayer en la tarde, tú dices, bueno, el temblor la afectó. Ya está, se justifica. Pero no. Si explotó un cilindro de gas, tú dices, fue el cilindro de gas que explotó, rompió dos columnas y la estructura colapsó. O fue un camión que perdió el control, impactó en una de las columnas, rompió la columna, la estructura, se la dio y colapsó. No ocurrió nada de eso. Cayó por peso muerto. Siempre en ingeniería, lo que hace el ingeniero estructuralista es trabajar para vencer la fuerza de la gravedad. Usted ve que una persona mientras está normal, está caminando. Si le da un mareo, ¿qué le pasa? Se cae. No se cae todo el que le da un mareo. Usted no ha visto a nadie durmiendo de pie. Te puede dormir sentado o acostado. Porque tu organismo está trabajando, venciendo la fuerza de la gravedad. Siempre. Eso se hace en una estructura, vencer la fuerza. La fuerza de la gravedad trata siempre de atraer los cuerpos hacia el suelo. Por eso se cae un mango maduro o una manzana madura. La idea es que el edificio se caiga. Ahora, el ingeniero te neutraliza esa fuerza gravitacional con una reacción de igual magnitud y de sentido contrario. Cuando tú intervienes y modificas esos elementos estructurales, ahora tú le estás quitando esas consideraciones de diseño y la estructura puede fallar en cualquier momento. Sí, lo que ciertamente es injustificable que estuviera haciéndose esa remodelación en el centro de la vega, que no hubiese ni un permiso y que las instituciones de la alcaldía, que es donde necesariamente se tiene que notificar y solicitar el permiso para ese tipo de modificaciones, no se hubiesen dado cuenta a su cuerpo de inspectores. Ahora entonces se involucran a la oficina de evaluación sísmica y de vulnerabilidad de infraestructura y todo para hacer la investigación y los ingenieros estructuralistas. Pero la verdad es que esto de alguna manera es un descuido de la regulación del Estado, que da pena. Mira todas las consideraciones que hay que hacer para hacer una modificación o una edificación. Y entonces aquí se dice que también se eliminó una columna. Sí, así se dice. Parte de eso también se eliminó un maestro constructor. Es una cosa increíble. Yo quisiera hacerte una pregunta no muy común, Osirio. ¿Qué tú recomendarías para mejorar esos procesos de parte del Estado? Porque cada vez tenemos que llamarte, tú explicas, se sabe, se ve que no. ¿Qué tú aconsejarías? Aparte de la investigación que va a decir que fue lo que pasó ahí. Sí, sí. ¿Qué debe hacer el Estado para que cosas como esa no se repitan? Mira, qué buen planteamiento Susana, porque lo que tú has dicho es lo que realmente ha ocurrido en La Vega. No había un permiso de la alcaldía, de hecho el director de planeamiento urbano de la alcaldía de La Vega ha confirmado a los medios de comunicación de que no se había emitido ningún permiso de remodelación. Ni ahí ni en ninguna otra obra. ¿Tú sabes por qué? Porque los dominicanos entendemos, y aquí tiene que ir parte de la solución a lo que tú planteas. Julieta entiende, Cundo entiende, Josefina entiende, que como es dueña de su casa, tiene total y absoluta autoridad para modificar la habitación y ponerla más grande. El comedor más grande, la terraza más grande, y como el hijo de Cundo se va a casar ahora en mayo, y va a traer su esposa, vamos a hacerle un anexo arriba, sin considerar los elementos estructurales de esa casa. Y le vamos poniendo más carga, y más carga, y más carga, y más carga, y terminamos construyendo vulnerabilidad. Por eso se incluye ahora aquí a la Oficina Nacional de Evaluación Evaluación Sísmica de la Vulnerabilidad de las Infraestructuras y Edificaciones. Así es. Pero se la está incluyendo tarde. Porque el papel de la UNESBI no es ese. Exacto. El papel de la UNESBI es evaluar la vulnerabilidad de estructuras que están de pie. Es. No las que están colapsadas. Es. No. La UNESBI no fue creada por eso, por Rafael Coromina Pepín. Claro. Fue creada para evaluar escuelas, hospitales, alcaldías, gobernaciones, edificaciones gubernamentales, estando de pie para identificar las vulnerabilidades y corregirlas antes de que venga el evento sísmico. Y ahí no la mete el estado. Exactamente. Había un programa de ensayo no destructivo, pero no quisieron. Exactamente. Esa esa cooperación internacional. Entonces, es como que tú quieras llamar al médico para que el médico vaya. Claro. A evaluar al paciente en el cementerio. Minutos antes de enterrarlo, y así no. Y. Y. Así no funciona. Porque el médico te va a decir, pero ya yo no tengo nada que hacer. O sea. Porque el paciente murió. Si el paciente murió, ¿Qué busco yo ahí como médico? Ya yo no busco nada. Claro. Entonces, por ejemplo, en los casos de los incendios, ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir? Esta edificación se produce un incendio, luego se puede, se hacen las remodelaciones del lugar y sigue funcionando. Sí. ¿Cuál es el protocolo que debe seguirse con para que las personas, por ejemplo, que estamos en este edificio, nos sintamos seguras de que ese incendio que pasó hace tres meses, un año, no afecta ni pone en peligro, inclusive hasta la vida de uno mismo, porque esto se pueda desplomar en algún momento. Claro. ¿Cuál es el protocolo? Tu pregunta va en la misma línea de la de Susana, y todavía me faltaba completarle algo a lo de Susana, y podemos articularlo con la tuya. ¿Cuál es el protocolo? Es lo que busca el gobierno, el protocolo. El protocolo, el gobierno quiere saber cuál es el protocolo. Primero, número uno, toda estructura que se incendie, pública o privada, tan pronto se apague el incendio, tiene que entrar en un proceso de auditoría estructural inmediata. Usted llama uno, dos, ellos llamaron a dos estructuralistas de la vega, y cuando vieron las condiciones que había quedado el edificio, le dijeron, eso hay que demolerlo, y desobedecieron la recomendación. En lugar de reclamarle al seguro, págame por el incendio, porque tú tienes el legítimo derecho de reclamarle el seguro que te pague el daño, y con ese dinero que te paga el seguro, ahora tú construye de nuevo. Tú entras en demolición, la parte que amerita demolición, y la parte que necesita reforzamiento, la entras en reforzamiento de muros, de columnas, de vigas, y entonces ahora tú le das robustez con un factor de seguridad mínimo de tres en uno, de tres en uno, para que no te falle ni siquiera con un evento sísmico, ni te falle con una carga de viento de un huracán categoría cinco. Ingeniero, al momento de aplicar políticas públicas que estén bien basadas, y que tengan buenos resultados, siempre hemos defendido la idea de que la ciencia es el primero de los pasos a dar, si no el único, el primero. Pero esto tiene un gran enemigo, y usted lo sabe muy bien, lo hemos hablado otras veces, y es la narrativa populista y fácil, de fácil resultado, que te dice, bueno, pero si si usted manda demoler una estructura donde vive esa pobre familia que tanto le costó hacer ese peligro en el que viven, usted estaría generando una serie de afectaciones, máxima en un país donde han sido políticos en campaña, tanto para lograr puestos como para mantenerse, los que luego le han brindado a gente que invadió espacios y que invadió áreas públicas los mismos materiales para mal construir los lugares donde viven. Luego esa gente, aquí hay una frase que a mí todo el mundo sabe que me molesta sobremanera la idea de los derechos adquiridos, se enciente con derechos adquiridos y luego reciben ese lugar donde no puede medrar, donde no puede vivir, donde no puede construir un primer piso en condiciones, entonces le ponen una tubería, una cometida pública, y ahí tenemos un derecho ya asumido. Entonces, ¿por dónde empezar? Porque el problema aquí es que si la ley se aplicara, y vaya que debería algún día de hacerse tabula rasa, mucha gente se va a poner la mano en la cabeza con la cantidad de intervenciones que habría que hacer, con la cantidad de construcciones que habría que detener, con la cantidad de edificios que habría para proteger a sus propios usuarios que demoler. Entonces, no sé, un tema de costo político, social, es plausible hablar aquí de tratar de acometer políticas de control real. Mira, en febrero del año dos mil dieciséis, siendo Barack Obama presidente de Estados Unidos, y viendo ese escenario que tú estás planteando. Con los puentes de las carreteras. Y las edificaciones, firmó una orden ejecutiva, ordenando que todas las edificaciones públicas en todo el territorio de Estados Unidos fueran revisadas y auditadas para identificar todas las vulnerabilidades estructurales ante un evento sísmico y que todas fueran intervenidas y corregidas de inmediato. ¿Por qué te digo esto? Y que me escuchen los ingenieros dominicanos todos. A raíz del terremoto de Puerto Príncipe, Haití, 12 de enero del dos mil diez, que esta fue la primera emisora que le dio los detalles al país, ustedes se acordarán, como todo el mundo, en esta emisora, en el gobierno de la tarde, se dieron los detalles de eso. Y nos fuimos para allá a Willy Rodríguez, Sergio Elena y yo en un helicóptero que nos prestó a Mable Aristi Castro para ir a ver todo aquello. Se cayeron cuatro cientos mil edificaciones, incluyendo cinco mil escuelas. ¿Cuál fue el discurso de la ingeniería dominicana y del liderazgo político dominicano? No, eso pasó en Haití porque en Haití se construye mal. Las estructuras son muy vulnerables porque la gente construye como quiera, sin estándares, sin códigos, sin respeto a la ley. Ah, pero aquí estamos haciendo lo mismo. Exacto. Estamos buscando al albañil, ya Susana y Osiris, buscan al albañil amigo del barrio para no buscar al ingeniero porque el albañil viene más rápido, más barato y es más de confianza. Esta gente en La Vega llamaron a ingenieros y los ingenieros dijeron eso hay que demolerlo y hacerlo de nuevo. Y no quisieron y buscaron un maestro constructor y un par de albañiles y todavía el maestro constructor no aparece ni los albañiles tampoco. Se fueron. ¿Por qué? Porque no quieren asumir responsabilidad de frente a la sociedad, por temor ahora que la policía los llame, que la defensa civil los llame, que el cuerpo de bomberos los llame y los interrogue y nadie quiere decir no, no, desaparecete, ni por aquí pase cerca para que no explique dónde está la columna que tú tumbaste, como dice Susana, la columna que tumbaron, ¿cuál fue? Porque va a salir en un interrogatorio. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos construyendo la vulnerabilidad que construyó Puerto Príncipe sobre la base de que a la gente pobre hay que permitirle que haga lo que pueda dentro de sus posibilidades y si el Estado interviene, el Estado le está quitando la oportunidad de esa gente vivir bajo techo. Y estamos construyendo vulnerabilidades que el día que ven un sismo fuerte, como el del 4 de agosto del 46, que fue de magnitud 8.1, te va a tumbar todo eso que está mal construido, porque eso no te resiste un terremoto de magnitud 8.1 en ese tipo de suelo. Si fuera en roca, yo te digo, sí, lo resiste, pero en el suelo de La Vega, en el suelo de Bonao, en el suelo de San Francisco de Macorí, en el suelo de Santiago, de Moca, de Licey, de Tamboril, de Canca la Reina, de Canca la Piedra, de Villa González, de Navarrete, de Esperanza, no, no te lo va a resistir. Busquemos la historia. Pero la mejor gente que cree que la Vega Vieja la abandonaron por, porque se hundió. Por el clima. No, hay gente que cree que fue que la Vega se hundió lentamente. Por el terremoto. Y por eso, el terremoto de 1562, 2 de diciembre, hizo colapsar a la Vega Vieja y a Santiago Vieja. Y el de mil setecientos cincuenta y seis tumbó a Asua. Y hubo que hacer a Asua más al norte. Por eso se quedó el pueblo viejo de Asua allá abajo. Y ahora tú tienes el pueblo nuevo de Asua aquí arriba. Esas son realidades que están ahí, pero no nos gusta escucharlas, porque eso intimida, eso asusta, eso entonces me crea un problema a mí. A mí no me gusta escuchar a Osiris, porque Osiris le mete miedo a uno cuando tenemos terremotos. Yo, pero yo no hago terremotos. Yo el cabo que explico por qué se producen los terremotos y cómo impactan las estructuras que están mal construidas. Ustedes nunca me han ido criticando la ciudad colonial de Santo Domingo, que la hizo bando. Yo nunca he hablado mal de la catedral, porque está de pie, ha aguantado diez terremotos en esta isla, diez terremotos y está de pie, y a la casa de Colón, pero está en roca. Ahora, ¿qué ocurre? Que Susana hizo su edificio en roca, y yo lo veo majestuoso, esplendoroso, fuerte, y yo quiero hacer el mismo edificio en los Alcarrisos, y es Arcilla. Lo quiero hacer en Pantoja y es Arcilla. Osiris. Ve, y entonces, ahí es donde no se replica el modelo, porque si usted revisa en Haití, de esas cuatrocientas mil edificaciones que se cayeron, el cien por ciento estaban sobre material arcilloso y arenoso, y todo lo que estaba en roca, incluyendo edificaciones precarias. Aunque no tuviera la suficiente varilla. Se quedaron ahí de pie, en cambio el Palacio Nacional se cayó. Osiris, tú eras asesor de el Poder Ejecutivo, en vulnerabilidad, sí, Mica, en geología, muchísimas cosas. Saliste, no hay otra persona como tú asesorando nada. Como quiera, te llaman, como quiera asesoras. Ayer cuando tembló la tierra, inmediatamente nos largamos rápidamente a buscar tu Twitter y no enteramos que sí había temblado, de cuánto era, dónde era la falla. ¿Y cuál falla era? Lamentamos, queremos mucho al servicio geológico, pero tuvimos que ver la referencia que hacía del servicio geológico, creo que de Puerto Rico. ¿Qué tan necesario un cuerpo de asesores institucional, Osiris, porque tú sigues haciendo el mismo trabajo, pero ya no, ya no tienes el puesto público? Es un abuso, vamos a decir así, hasta donde el Estado está en la obligación de buscar personas como tú, si es que hay otras, ¿verdad? Que puedan llenar ese ese trabajo que tú haces vacío de asesorar al Estado y de asesorar al pueblo y a y a los medios de comunicación en estos temas. Mira, es un buen tema que tú has tocado y que mucha gente que participa en el día a día de la política no está de acuerdo ni contigo, ni con José Luis, ni con Julieta, ni conmigo, pero yo estoy de acuerdo contigo en lo siguiente. Tú mencionaste el servicio geológico de Estados Unidos y el Instituto Sismológico de Mayagüez, Puerto Rico. En esas dos instituciones, uno que es el USGS, United States Geological Service, que es el que maneja la sismicidad a nivel continental en Estados Unidos, nadie está ahí por razones políticas y nadie se cambia ahí cuando hay un cambio de demócrata a republicano y de republicano a demócrata. Eso no se toca. Nadie toca eso. Cuando yo te hablo a ti del Instituto Sismológico de Mayagüez, con quienes tengo muy buenas relaciones históricas, muy viejas, relaciones del paleolítico para acá, tenemos relaciones. La gente son las mismas que están ahí. No importa quién sea el gobernador de Puerto Rico. Esa gente no se mueve, no se cambia, porque son científicos que están al servicio de la sociedad, en el tema de la sismicidad. Ni se suprimen, como en el caso. No, para nada. No, es que quien se beneficia de eso, Susana, es la sociedad y es el propio gobernante. Para cualquier gobernante es muy cómodo tener un asesor que lo pueda llamar a cualquier hora y diga, dime qué fue lo que pasó. Pasó esto y esto y esto. ¿Qué debo hacer? Diga esto y esto y esto. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vino Fiona, no había ninguna expectativa de decretar el día siguiente como no laborable, porque al estar envuelto en la tensión que estaba provocando el tema, se olvidaron de eso. Y yo tuve que actuar y escribirle, decir, miren, el huracán va a entrar y va a afectar toda la zona este, para que no se arme un caos mañana, como se ha formado otras veces. Declar en el día de mañana no laborable. Entonces ahí empezaron a considerarlo, a poco rato me escribieron, dijeron, sí, se va a hacer, se va a emitir el decreto. Pero tú necesitas un equipo de asesores que esté pendiente a eso, que domine la mecánica, la dinámica operativa de eso y que esté pendiente y que te pueda decir con precisión, mire, no se lleve de eso de que el huracán Fiona va a pasar por allá, por el canal de la Mona, se va a meter y se va a meter por boca de Yuma y le va a afectar a Higüey municipio, de ahí se va a ir para el Ceibo, para Tomayor, para Miche, para Sabana de la Mar, para Samara, y va a hacer mucho daño por ahí. Así que manden a preparar a toda esa gente, monten un operativo en Ríos, Arroyos y Cañadas y zonas inundables, porque ahí vamos a tener muchos daños importantes. Es ahí donde tú necesitas un equipo de alto nivel científico que te pueda decir, aunque sea desde Estambul, por teléfono, miren, la situación va a ser esta, yo no estaba aquí, yo estaba en Estambul. Así es. Pero desde allá estuve advirtiendo a las autoridades de buena fe, con la mejor intención, porque es un servicio a la población, no tiene nada que ver con lo político. El huracán, Susana, no distingue entre los que están en el gobierno y los que están en la oposición. El terremoto no distingue entre los que están en el gobierno y los que están en la oposición. El terremoto impacta por igual a todo el mundo y el huracán también. En consecuencia, los gobiernos, todos, sin excepción, tienen que darle prioridad al tema meteorológico y al tema de la sismicidad, indistintamente de tu bandería política. Balaguer lo hacía. Si tú eras un profesional altamente competente, Balaguer te nombraba y lo probó en la Comisión Nacional para el Medio Ambiente. Cuando él decidió trazar una política ambiental, buscó, hizo un listado de las treinta personas que mejor entendían el tema ambiental, no consultó a ninguno, no llamó a ninguno, no le mandó un mensaje a ninguno, cogió, hizo la lista en un decreto y lo metió, y a todos pan, y de repente nos sorprendieron a todos con un decreto. Eh, quedan designados fulano, 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 y ahí estaban comunistas radicales, ahí estaban derechistas radicales, ahí estaban los liberales, ahí estaban los moderados, pero tú lo revisabas todo, y desde el punto de vista ambiental no podía sacar a nadie, porque todos eran autoridad en su área, reconocidos, y demostrados, y el gobierno lo que hizo fue buscar lo mejor del conocimiento científico en ese momento, y lo metió ahí en un decreto sin bandería política. De manera que la ciencia es parte de la construcción de instituciones fuertes, ¿Por qué? Porque si se han de tomar decisiones correctas, lo más posible es tomarlas con buena información, y la mejor información es la que produce el método científico. Definitivamente, Osiris, que este es un ABC, que se repite, y es bueno que se repita, porque es cíclico, y nos demuestra la necesidad de que una buena parte de nuestro servicio público, y de nuestras instituciones, esté regido por el pensamiento científico, por el pensamiento crítico, por el escepticismo racional, por la idea de construir una sociedad que pueda dar respuestas satisfactorias a todos estos retos que tenemos por delante, porque queremos seguir construyendo avenidas, hoteles, carreteras, buenos puentes, mejores túneles, una carretera norte-sur, pero para eso se necesita tener un conocimiento del entorno, del recurso primario que tenemos, que es nuestro suelo, y la capacidad del mismo. Gracias como siempre. Gracias a ustedes. Yo sé que cuando la agenda lo permite, como Osiris, podemos contar los sábados, podemos contar de lunes a viernes, en fin, cuando sea necesario, cuando hay situaciones primarias, importantes, pero hoy también queremos dar las gracias porque sé que hoy mucha gente lo ha aprovechado en el camino, en la carretera de regreso a su hogar. Gracias a todos, gracias a todo este equipo, gracias a bienvenido, y gracias a todo el pueblo mexicano. Abrazos y bendiciones para todos. Claro que sí, nosotros, mientras tanto, decimos adiós, qué mejor manera de concluir el espacio el día de hoy lunes, el compromiso es mañana, a las siete en punto el gobierno de la mañana, desde las cinco, nuestra programación con el equipo de los madrugadores, y por supuesto, de ahí en adelante la, todo lo que tiene que ver con nuestra programación, la receta médica de la Z, Z con el pueblo, gobierno de la tarde, la hora de don Álvaro Arbelo, y por supuesto, la participación magistral de Carmen Inver Brugal, todo servido para ustedes en una programación sin desperdicios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.